Un avión sin marcas de identificación se acerca a la costa de Indonesia. No es el momento más tranquilo, y el operador de vuelo se alarma. Dos cazas surcan el cielo a punto de derribar la aeronave no identificada. Todo está a punto de acabar en un desastre, cuando los cazas se percatan de un extraño detalle. Primero de diciembre de 1941, el capitán de un Boeing 314 Robert Ford y su equipo se preparan para uno de los vuelos más largos en uno de los aviones más grandes del mundo. El Boeing 314 Clipper es un hidroavión de gran capacidad. No tiene tren de aterrizaje por lo que solo puede aterrizar en el agua. Su longitud es de 30 metros y su envergadura de 45 metros. Esto es más que un edificio de seis plantas y a bordo de esta marcación hay un restaurante, zonas de descanso e incluso una habitación con cama. A pesar de su tamaño, el Clipper puede permanecer en el aire más de 18 horas. El capitán Ford no sospechaba lo que le esperaba más adelante. Subió al avión. Su vuelo se dirigía de San Francisco a Outland, Nueva Zelanda. La primera escala era Los Ángeles. No hubo ningún problema. La siguiente parada fue Pearl Harbor. El vuelo iba bien. 7 de diciembre del 1941. Habían pasado tres días desde que el avión había partido de Pearl Harbor, que daba la última etapa del viaje, el vuelo a Nueva Zelanda. En ese momento, el capitán Ford recibió la orden de devolver el avión a la base aliada más cercana. El camino de regreso estaba cerrado, por lo que la aeronave siguió volando hasta Auckland. El Clipper aterrizó sano y salvo en el aeropuerto de Auckland y recibió una orden que parecía imposible. Robert Ford y su equipo debían pintar todas las marcas de registro e identificación del avión y entregarlo en la Guardia Nueva York, para luego volar a través del mundo. Se trataba de una ruta inexplorada con una longitud de 37.000 kilómetros. En toda la historia de la aviación de la época nadie había volado a una distancia semejante. El equipo no tenía mapas, ni dispositivos modernos de navegación. No conocían los terrenos que iban a sobrevolar. No sabían con quién podían encontrarse en el camino, ni en qué aeropuertos aterrizarían. Debían mantener y reparar el avión ellos mismos, extraer combustible y trazar la ruta. Al mismo tiempo casi no tenían dinero. Inmediatamente después de recibir la orden, el equipo se dirigió a la biblioteca de Auckland. Estudiaron todos los aklas y mapas para crear un plan de vuelo detallado. Primero tenían que llegar a Australia, luego volar a África a lo largo de la costa de Asia y después debían ir a Estados Unidos. La tripulación pintó todas las señales del avión y se preparó para él. Despegue. Afortunadamente antes de la salida un banquero se enteró de su situación y les dio 500 dólares. El avión despegó. El equipo no se dio cuenta de que habían olvidado pintar la bandera estadounidense, pero en unos días eso le salvó la vida. Antes de ir a Australia volaron a Nueva Caledonia para evacuar a un grupo de personas de allí y llevarlas a Australia. La operación tuvo éxito. Ya en ese país el equipo tuvo que repostar el avión. No encontraron un transporte especial para los servicios de Clipper en ese aeropuerto, así que la propia tripulación transportó 800 bidones de gasolina y aquí. Hay un detalle importante. El Boeing 314 no utiliza combustible convencional. Necesita repostar gasolina especial de aviación de alto octanaje. A primera hora de la mañana, el Clipper despegó y se dirigió a Indonesia. El vuelo iba bien se estaban acercando al aeropuerto. Mientras tanto, el capitán de la base donde debía aterrizar el Clipper se percató de la presencia de un avión no identificado. No sabía quién lo pilotaba ni desde dónde. Nadie le había avisado. Pensó que podía tratarse de un avión enemigo, así que lanzaron dos cazas para que surcaran el cielo, se acercaron al Clipper y no vieron ninguna marca de identificación en su carrocería. Los pilotos estaban a punto de atacar, pero en ese momento vieron la bandera. Si Robert Ford no se hubiera olvidado de pintarla, todo habría acabado mal para él y su tripulación. Los cazas permitieron el aterrizaje. El Clipper descendió en el agua. Un barco flotó hacia él para reunirse con la tripulación de la embarcación, pero se detuvo. Resulta que el avión había aterrizado en un lugar lleno de minas marinas, por lo que el barco no se atrevió a navegar hasta allí. El Clipper se acercó al aeropuerto y evitó milagrosamente el contacto con las minas. Robert Ford y la tripulación se encontraban bien, fueron a descansar muy deprisa y se pusieron en marcha, pero entonces surgió un gran problema. El avión comenzó a quedarse sin combustible y en la base naval solo había gasolina ordinaria para automóviles. Nadie sabía si el motor del avión podría funcionar con ella, podía quemarse o detenerse del todo, pero no había elección. Llenaron los depósitos con combustible ordinario. El capitán decidió despegar utilizando los restos de combustible de aviación y durante el vuelo cambiar a tanques con gasolina ordinaria. Cuando esto ocurrió, el motor del avión empezó a repiquetear y a tracatear, pero al cabo de un rato se calmó. El vuelo continuó durante 19 horas, volaron con combustible peligroso. Su próxima escala era Ceylan. El cielo estaba cubierto de nubes y el piloto no veía la costa ni el aeropuerto, así que decidió bajar el avión por debajo de las nubes. Voló a una altitud de 90 metros sobre la superficie del mar y observó una enorme ballena delante. El avión voló más cerca y resulta que no era una ballena, era un barco enemigo. El cuerpo comenzó a ganar altitud para esconderse de nuevo entre las nubes. Finalmente volvieron a estar rodeados por un velo blanco. Estampidos y explosiones comenzaron a oírse detrás y debajo del avión. El clipper voló con una visibilidad cero durante 60 minutos. Finalmente las nubes se despejaron y el capitán divisó el puerto de Ceylan. El equipo hizo una breve escala y prosiguió su viaje. Nada más despegar uno de los motores explotó. Afortunadamente no tuvieron tiempo de volar lejos del puerto, por lo que consiguieron aterrizar el avión en el agua y reparar la avería. El clipper continuó su misión a partir de allí. El equipo de Barbert Ford voló principalmente sobre tierra. Esto fue muy arriesgado ya que el avión no tenía tren de aterrizaje y no podía aterrizar con seguridad en tierra firme. Finalmente llegaron al Congo. El equipo se lo pasó en grande. Aquí recuperó fuerzas. Descansó y lo más importante consiguió gasolina de aviación de alto octanaje. Las cosas iban muy bien, pero les esperaba otra dura prueba. Los aviadores tenían que realizar el vuelo más largo de su viaje. Su próxima parada era una ciudad portuaria de Brasil y la distancia hasta allí era de 5.600 kilómetros a través del océano. La distancia máxima de vuelo del Boeing es de 5.900 kilómetros. Cualquier desviación del rumbo o un fuerte viento en contra podía impedir fácilmente que el avión llegara al puerto. Preocupada la tripulación rellenó el depósito y cargó combustible adicional en el avión. Abandonaron el Congo despegando a lo largo del estrecho río. En ese momento el piloto se dio cuenta de que el río desembocaba a pocos kilómetros en una cascada. El avión debía ganar altura urgentemente, pero no pudo hacerlo. La cantidad de combustible adicional hizo que el clipper comenzara a descender. La cascada estaba cada vez más cerca. En los últimos segundos el avión consiguió elevarse hasta la altura deseada, pero incluso después de la cascada el Boeing seguía sin alcanzar la altura necesaria. Se cernió justo sobre los acantilados rocosos de la costa. Una ligera inclinación podía provocar un accidente, pero afortunadamente consiguieron salir ilesos. Por fin el avión se elevó a la altura perfecta. Durante el vuelo del Congo a Brasil la tripulación batió un récord de 23 horas y 35 minutos en el aire. La gente cansada realizó un esperado aterrizaje en la ciudad de Natal. Sin embargo, el descanso no duró mucho. Dos horas más tarde, levantaron vuelo y se dirigieron a la siguiente escala. Una base aérea en Panamá. 6 de enero de 1942, 5 y 54 de la mañana, el ya legendario Boeing 314 comenzó a acercarse a la Guardia Nueva York. El equipo estaba impaciente por terminar su viaje. Se pusieron en contacto con el despachador y éste les dijo que sólo podrían aterrizar a partir de las 7 de la mañana, ya que la terminal aérea empezaba a funcionar a esa hora. Durante una hora Robert Ford y su tripulación dieron vueltas en el aire. Probablemente fue la hora más larga de sus vidas. Finalmente la misión fue completada. El Boeing 314 se convirtió en el primer avión de pasajeros en dar casi la vuelta al mundo. Este largo vuelo duró más de un mes. Esta aeronave pasó 209 horas u ocho días en el aire. Durante este tiempo recorrió más de 48.270 kilómetros y realizó 18 aterrizajes.